¿Qué tal amigos? Un video más en el canal de Antonio Lavoisier. Hoy hablamos sobre el tema materia y energía. Este concepto no son muy diferentes porque vemos a lo largo de varias fórmulas que se relacionan la energía con la materia. Empecemos con materia. Materia es aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene una masa. Así no confundir masa con peso. Porque la masa es una medida de la cantidad de materia. Se expresa en kilogramos. En cambio el peso depende de la gravedad del lugar. O sea depende de la masa y la fuerza de la gravedad. Se expresa en newtons. Puede decirse que en la tierra y en la luna es muy diferente. La masa es similar pero el peso varía dependiendo de la gravedad. La materia se clasifica en sustancias puras y en mezclas. Que a la vez se descomponen en varias clasificaciones más. Empecemos con mezclas. Va a haber dos tipos de mezclas. La heterogénea y la homogénea. La mezcla heterogénea es aquella que presenta varias fases. Por ejemplo el agua y el aceite. No se pueden juntar. En cambio la mezcla homogénea es aquella que solo presenta una sola fase. Por ejemplo agua y azúcar, agua y sal. En este caso colocamos agua y un colorante para ver que es homogénea la distribución. En sustancias puras va a haber de dos tipos. Elementos y compuestos. Elementos es que solo se componen de una sola clase de átomos. Ejemplo átomos de cobre. Y compuestos que se componen de dos o más clases de átomos. Un cachito aquí es que en los elementos puede haber elementos monoatómicos o diatómicos. Como el oxígeno diatómico o el ozono que es triatómico y así. Pero solo se compone de una sola clase de átomos. En los estados de la materia nosotros conocemos que existe el sólido, el líquido, el gaseoso. Pero hay una cuarta estado que es el estado plasmático. Que significa que se ioniza el estado gaseoso y se transforma en el estado plasmático. Por lo cual va a haber un equilibrio entre el ion y el electrón. Y así. Cambios de la materia. Va a haber tres tipos de cambios. Físicos, químicos, nucleares. Los cambios físicos son aquellos que ocurren sin que produzca una alteración en la composición química de la materia. Por ejemplo, cuando el hielo se derrite, se convierte en agua líquida. En cambio, los cambios químicos son aquellos que se alteran en la composición de la materia. Por ejemplo, cuando calentamos magnesio en el laboratorio, les prende una llama. Y es la oxidación del magnesio. Formando óxido de magnesio. Los cambios nucleares son aquellos que se modifican. El núcleo del átomo. Por ejemplo, cuando el uranio es bombardeado con neutrones, se desdobla y generan dos tipos de átomos. El bario por su lado. El oxígeno por el otro. Ahora, la energía. La energía es la capacidad de la materia para efectuar un trabajo o transferir calor. Va a haber dos tipos de energía. La potencial y la cinética. Uno, que posee un cuerpo debido a su movimiento. Y otro, que posee un cuerpo debido a su reposo. La energía mecánica es igual a la energía cinética más la potencial. ¿Cómo este calor se transfiere? Va a haber tres tipos. Por conducción, por convección o por radiación. Por conducción significa que calentamos una parte de un cuerpo y este se transfiere a través de sus brazos. Por así decirlo. Por ejemplo, cuando calentamos agua, si bien la olla está caliente, pero también la asa. Y por convección significa que se generan por transferencia de calor, por fluidos, se asciende el calor. Cuando calentamos la olla igualmente, el agua que está en la base inferior caliente, sube. Y así se homogeniza el calor. Y la radiación es mediante ondas. Por ejemplo, si calentamos unas maderas, vemos que el calor sin tocarlo ya lo asciende. Porque se irradia el calor. O si no, también el calor del sol. Como mencionamos al inicio, materia y energía están muy ligados. Va a haber leyes de la conservación de la materia que nos dicen la materia no puede crearse ni destruirse. Se transforma. Lago y cierro. Sobre la energía hay un caso similar. La energía no se crea ni se destruye. Solamente se transforma de una forma a otra. Y hay una teoría que junta ambos. La ley de la conservación de la materia y la energía. La masa de toda materia y la masa equivalente de toda la energía en el universo permanecen constantes. Albert Einstein con su fórmula. Energía es igual masa por velocidad de luz al cuadrado. Ahora, unos ejercicios para quedarnos claros con las teorías. La primera, fenómeno químico o fenómeno físico. Cuando fermentamos el zumo de uvas, o sea, para hacer vino. Es un fenómeno químico porque aquí el azúcar de las uvas se convierte en alcohol. Fenómeno químico. Hervir agua. Es fenómeno físico porque no se altera la composición del agua. Sigue siendo agua líquida o agua en vapor. Respiración celular. Aquí, cuando entra el oxígeno a la célula, genera grandes cambios, haciendo que se genere CO2 o se genere glucosa en algunos casos. Así que es fenómeno químico. Disolver sal en agua. Se mantiene en la composición de ambos, del sal y del agua. El fenómeno físico. Oxidación del hierro. Aquí, el hierro, al oxidarse, cambia su composición, formándose óxido de hierro. Fenómeno químico. Segundo. En una lista de reactivos de cierto laboratorio figuran amoníaco, ozono, hielo seco, bronce, agua oxigenada, granallas de zinc, ácido sulfúrico diluido, grafito y sodio metálico. ¿Cuáles sustancias simples, compuestas y mezclas respectivamente se mencionan en la lista? A ver. Amoníaco, compuesto. Ozono, sustancia simple, triatómico. Ya lo mencionamos. Hielo seco, es un compuesto. Bronce, es una mezcla. Porque es una aleación de varios metales. Agua oxigenada. ¿Qué es aquí? Es una mezcla. Porque el peróxido de hidrógeno más agua es agua oxigenada. Así que es una mezcla. Granallas de zinc, una sustancia simple. Ácido sulfúrico diluido. Es una mezcla. Ácido sulfúrico es un compuesto, pero diluido es que le ha agregado agua. O sea, es una mezcla. Grafito, sustancia simple. Es el que es carbono. Sodio metálico, simple. Bueno, si te gustó la explicación, tienes alguna duda, alguna pregunta, deja tu comentario. Suscríbete y pon qué tema quisieras que toquemos para la siguiente clase. Muchas gracias. 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 Gracias.